Cubitos es un mundo muy curioso donde todo está formado por cubos y cada año tiene lugar una carrera. Nosotros estaremos participando en ella y para poder ganar la carrera necesitamos un poco de suerte y formar nuestro equipo de apoyo. Entonces vamos a ver cómo se juega. Este juego fue diseñado por John D. Clare y de hecho tenemos un par de videos con contenido sobre sus juegos y está siendo publicado por AEG, quien nos hizo el favor de pasarnos esta copia para poder hacer este video. Entonces vamos a ver el contenido de la caja y preparar el tablero para explicar las reglas de cubitos. En el juego lo primero que van a venir van a ser varias cajas, cada una de ellas con dados de diferente color. Cuenta con dos tableros con un mapa por cada lado. Ahorita vamos a estar explicando con el tablero que se recomienda para la primera carrera. Tenemos también un mazo de cartas de diferentes colores. Cada uno de estos colores representa los dados y nos va a decir las habilidades que va a tener cada uno de ellos. Se pueden hacer diferentes combinaciones con todas estas cartas. Nosotros para este video vamos a estar jugando con las cartas que se recomiendan para la primera carrera. El objetivo del juego es darle la vuelta a la pista y ser el primero en cruzar la meta. Este juego se divide en dos fases y pueden hacerse más o menos de manera simultánea, lo que lo hace un juego bastante ágil. Entonces vamos a explicar estas dos fases. La primera fase es la fase de rom o de tirar dados. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar dados. A principio del juego solo vamos a poder estar tomando nueve dados. Uno nota, el jugador inicial se lleva este dado especial. Este dado no cuenta para el límite de dados que vamos a poder robar. Entonces vamos a empezar con estos nueve dados, siete de gris clarito, dos de gris oscuro. Vamos a tomarlos y vamos a tirarlos. Se considera un hit todos los dados que estén mostrando algo en su lado. Estos van a ir a la zona activa. Aquí vamos a poder hacer uso de las habilidades especiales de los dados. Nos van a permitir avanzar algunos de ellos y otros nos van a dar dinero para comprar más dados. En este punto el jugador puede hacer dos cosas. Puede hacer push o puede pasar. Si decide hacer push o empujar su suerte, entonces lo que va a hacer es volver a tirar todos los dados que no haya resultado nada en uno de sus lados. Si hay algún éxito, entonces los vas a poder mover igual a la zona activa y nuevamente te encuentras con la decisión. Empujas tu suerte o pasas. ¿Qué tiene de malo seguir empujando y empujando tu suerte? Si en algún momento llegas a tener puros dados blancos, esto es que hayan sido puros fallos, entonces vas a hacer bust. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Todos mis dados van a ir a mi zona de descarte y voy a avanzar uno en la pista de fanáticos. En conforme vaya avanzando en esta voy a recibir una recompensa. Entonces no todo está perdido cuando hago bust. Hay que tener en cuenta que yo estoy seguro de hacer bust hasta que tengo tres dados en la zona activa. O sea que si yo no he tirado ningún éxito, tengo uno o dos, no va a haber problema. Puedo seguir tirando dados sin tener miedo a que haya bust. Pero una vez que ya tenga tres dados, entonces ahí sí, debo tener cuidado. Pero digamos que entonces yo decido mejor pasar. Entonces los dados que hayan quedado blancos, o sea que hayan sido un fallo, van a quedar en la zona de RON y ya voy a poder usar todos mis dados de la zona activa. Hay varios resultados que pueden darse en esta parte. Lo primero que se resuelve son los dados rojos. Ahorita por ser la primera ronda, pues nadie tiene ninguno de estos dados. Lo siguiente va a ser movernos. Cada patita que se muestra en los dados nos va a hacer avanzar un espacio. Yo por ejemplo voy a decidir avanzar a este lugar. Y si se fijan, el tablero tiene diferentes recompensas. En este caso voy a recibir dos créditos. En un momento más explico cómo se usan los créditos. El otro jugador avanza dos espacios. Una vez que todos los jugadores hayan avanzado y recibido las recompensas de los espacios, entonces ahora sí vamos a comprar dados. Nos vamos a fijar, cada uno de estos símbolos que tenga un 1 me va a dar una moneda. Los créditos cuentan también como monedas. Por ejemplo, aquí con el lado inicial saqué también un crédito. La diferencia entre los créditos y este dinero que recibo es que esto lo tengo que usar inmediatamente. Cualquier cantidad de dinero que me haya usado va a ir al descarte y lo voy a perder. Los créditos en cambio los puedo guardar para usar en turnos siguientes. Yo puedo comprar hasta dos dados, siempre y cuando sean de colores diferentes. Este jugador cuenta con cuatro monedas. Solo va a usar tres de ellas para comprar un dado rojo. El dado que yo haya recién comprado va a ir a mi zona de descarte. En cuanto yo haya terminado de comprar, si todavía me quedan dados en la zona activa, irán a la zona de descarte. Acá por este lado yo tengo tres monedas y aparte tengo tres créditos. Con estos seis voy a decidir comprar también un dado rojo y además voy a comprar un perro rico. Eso en total me está costando cinco. Entonces voy a tener que gastar dos créditos y aún me voy a quedar con uno que puedo usar en otro turno. Cuando todos los jugadores hayan comprado y hayan puesto todos sus dados en la zona de descarte, entonces nuevamente le van a dar vuelta a su ayuda de juego indicando que van a empezar una nueva fase de rol. Vamos a fijarnos en el total de dados que podemos tirar. Por ejemplo ahorita sigue siendo nueve y vamos a tener que completar este número. Empezando por los dados que estén en la zona de rol. Yo aquí por ejemplo tengo cinco dados, me faltan todavía cuatro. Los voy a tomar de la zona de draw. Si yo ya no tengo dados en la zona de draw, entonces todos los dados que tenga en la zona de descarte van a ir acá a draw y voy a completar hasta llegar a este número. El otro jugador tiene tres dados, ya no tiene dados en la zona de draw, entonces va a pasar todo su descarte. Aquí esta parte, entonces tiene tres. Cuatro va a tirar el dado rojo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. El dado del primer jugador va a pasar al siguiente jugador que lo va a utilizar entonces para tirar. Ahora si se fijan todavía nos quedaron dados en la zona de draw. Eso quiere decir que en el siguiente turno voy a tener que primero completar estos dados antes de pasar los que estén en mi zona de descarte. Así hemos completado una nueva fase de draw y vamos a iniciar con una nueva fase de tirar dados. Nuevamente colocamos los dados que hayan salido éxitos en la zona activa y podemos decidir entre hacer push, empujar nuestra suerte o pasar. Yo aquí voy a decidir empujar mi suerte un poco más. Y por fin decido pasar. El otro jugador va a tirar el dado del jugador inicial. Solo tiene dos dados, entonces no hay posibilidad de que haga push. Los jugadores siguen tirando y pujando su suerte hasta que todos decidan pasar. Empieza una nueva fase de correr y primero se deberán resolver los dados rojos. El que tenga más espadas gana. En caso de empate, el primer jugador es quien va a tener los desempates. Entonces este jugador va a hacer la habilidad de Mr. Soldier que le dice toma tres créditos. Avanza dos espacios en el tablero y descarta el dado rojo. Una vez que ya se hayan usado los dados rojos, entonces vamos nuevamente a avanzar. Cada quien tiene una patita. Vamos a avanzar uno y aquí debo tener cuidado. El agua normalmente no puede ser atravesada, entonces en este caso voy a tener que darle la vuelta. En cuanto todo se haya movido, entonces nuevamente empezamos a comprar. Este jugador tiene tres monedas y tres créditos acá para un total de seis. Entonces va a decidir comprarse nada más un Smelly Cat o un dado blanco. Gasta sus tres más otros dos créditos y se va a quedar con uno. Acá yo tengo cuatro monedas y un crédito para un total de cinco. Entonces con esto voy a gastar ese crédito y me voy a comprar un BOM. Y ahí están. Hemos terminado así la siguiente ronda. Como ven es un juego que es bastante sencillo. Vamos a completar dados de la zona de Draw. Acá yo tengo cinco, seis, siete. Pasan todos estos dados acá. Ocho, nueve. Acá yo tengo cinco, seis, siete. Pasan todos estos dados acá. Ocho, nueve. El dado del primer jugador pasa a la siguiente persona. Y nuevamente empezamos una fase de Raw. Algunas notas que debemos hacer. Si se fijan el tablero tiene líneas rojas. ¿Para qué sirven estas líneas? Yo me voy a fijar en comparación con el jugador que va en primer lugar. Y por cada línea roja que esté adelante de mí voy a robar un dado extra. Entonces por ejemplo aquí el jugador amarillo está una línea roja. Lo que le permite tomar un dado más. Entonces tenemos esa mecánica para balancear un poquito las cosas entre más avanzada esté el otro jugador. También puedo recibir manitas. Estas normalmente pueden ser al avanzar en la línea de fanáticos. Recuerden esto se hace cuando haces bust. Y cada manita me va a aumentar un más uno en los dados que puedo yo tirar. Y también se pueden conseguir con algunas habilidades de dados. Así será el juego hasta que un jugador logre cruzar la meta. En caso de que dos o más personas crucen la meta. El que haya avanzado más lejos es el que será el ganador. Como ven tiene cosas que lo hacen muy atractivo. Para empezar los dados están muy bonitos. Tienen mucho color este juego. Los personajes, las ilustraciones están muy bonitas. Es un juego muy ágil porque la mayoría de las acciones se van a poder hacer de manera simultánea. Y además tienen mucha rejugabilidad porque yo puedo decidir usar otro tablero que va a tener casillas especiales diferentes. Y también puedo cambiar las cartas con las que vamos a jugar que van a ser habilidades diferentes. Vamos a jugar una última ronda como para ver algunas de las habilidades especiales como ejemplo. Y ver cómo funciona. Entonces vamos a tirar dados. En esta ronda por ejemplo nos fijamos en las espadas rojas. Como el otro jugador no tiene espadas rojas voy a ganar automáticamente. Gano tres créditos. Y avanzo dos espacios. Este espacio de aquí me permite eliminar un dado gris. Entonces voy a eliminar este. Que recuerden son los dados que son menos buenos. Una vez que uso el dado rojo se descarto. Y nos movemos. En este caso de hecho no tiré ninguna patita. No voy a poder avanzar. Pero el otro jugador tiene una patita. Y además tiene un gato. Que aquí de acuerdo a Smelly Cat me hace avanzar dos espacios. Uno, dos espacios. Por otro lado yo tengo aquí a Bob que me permite hacer la recompensa de una ficha que esté a uno o dos espacios. Aquí está esta de dos créditos. Entonces voy a tomar dos créditos. Este dador café que me salió un perrito. Me va a dar tres monedas en este turno. Pero al final lo voy a tener que descartar. Entonces tengo un total de tres. Lo descarto. Dos, son cinco. Cinco créditos acá. Me alcanza para un Reckless Cheese. Acá solo tengo dos monedas. Pues este jugador va a decidir comprar un perro rico. El juego por supuesto incluye mucha suerte. Estás atado a lo que saques en los dados. Y aunque estés mejorando lo que vas a tirar. Pues siempre puede suceder que no avances. Que no tengas ninguna patita. Lo que al final de hecho te va a hacer perder. Aunque estés tirando dados muy buenos. Entonces eso es lo único digamos negativo. Si es algo que a ti no te molesta. Entonces creo que Cubitos te puede gustar mucho. Como dije es un juego muy atractivo. Muy colorido. Con piezas muy bonitas. Las cartas son de muy buena calidad. Y pues ahí está como se juega Cubitos. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta sobre el juego. No olvides hacerla en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte. Y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.